Mire, en conferencia de prensa el diputado Hamlet García Almaguer negó que Morena busque tener una sobre representación en el Congreso de la Unión. El legislado le explicó que la constitución es muy clara respecto a la asignación de diputaciones y a diferencia de otros países. Recuerdo que México tiene un sistema mixto para la asignación de curules. Entonces, ahora la oposición está planteando un argumento falaz, parten de premisas falsas, diciendo que se les tendrían que asignar un mayor número de espacios de diputaciones en el Congreso que fuera acorde al porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas el 2 de junio. El 54, fracción cuarta, establece que ningún partido político, así en lo individual como partido, puede tener más de 300 diputaciones. Y la fracción quinta establece que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobre representación. Con estos dos límites, pues entonces se diseña nuestro sistema mixto. No tenemos duda que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal en otra instancia, pues van a confirmar estas reglas que existen desde hace mucho tiempo.